Gol, gol, a ver, gol de quién Guille, te escucho. Gol de Torque, había tenido Wander la primera, pero mueve las piolas el conjunto visitante Torque a los 11 minutos del primer tiempo, una pelota que pierde infantilmente el Bohemio en la mitad del terreno, la robó muy bien Guerrero, jugó la pelota para la entrada de Lucas Rodríguez, que antes la salida del guardameta, Mauro Silvera, la tocó por un costado y convirtió a los 11 minutos del primer tiempo, está ganando la visita, Montevideo, City, Torque, uno, Wander, cero, y con este resultado está como segundo de clausura a esta hora. Bien, ahí estaba el gol, entonces ya voy a estar con ustedes, Guille, ya voy a estar también con el concepto de Lorenzotti, acá redondearon un par de conceptos, yo creo que lo mejor de Rentistas estuvo en los últimos 20 minutos del primer tiempo, en el segundo tiempo. 1 a 0 la victoria de Montevideo City, Torque, sobre el Montevideo Wanderers, aquí en el Parque Vieira, que luce realmente espectacular, pero antes de meternos en el comentario, estuvo trabajando por supuesto en zona de vestuarios Emanuel Fernández, que creo que tiene algún testimonio, Iván, ¿es así? ¡Presenta Vinos Rosís, ya lo conocís! Bueno, estamos con Joaquín Fernández, Joaquín, gran triunfo fuera de casa. Sí, importantísimo, importantísimo para sumar tres puntos en anual, tres puntos en clausura, que bueno, nos ponen ahí arriba en la pelea de todo, vamos a decir, ya sea clausura o anual, y esto es lo que el grupo se merece, creo que es un rival complicado, y que bueno, supimos aguantar la volada, diciendo tiempo que creo que veníamos en déficit para cerrar los partidos, y bueno, hoy gracias a Dios se dio, el grupo está contento. Partido que arrancó con mucho fútbol, pero terminó muy rígido. Sí, creo que, bueno, hemos arrancado casi todos los partidos de esta forma, jugando muy bien, a lo que sabemos, a lo que se entrena día a día, pero en este caso nos enfrentamos a un rival que, bueno, está entre los tres primeros equipos que tiene más posesión, que sabe manejar el balón, que tiene buenos jugadores, buenas individualidades, y lo supimos manejar, creo que partido a partido, todos los partidos son diferentes, pero gracias a Dios, contento, porque este tipo de partidos nos costaba ganar. Dos victorias consecutivas, ¿cómo influye esto en el ánimo del equipo? Y lo viste cómo salieron todos mis compañeros contentos, influye para el trabajo de la semana, creo que nos ayuda a trabajar y a mejorar un 100% el ánimo, las prácticas, creo que suma muchísimo. Muchas gracias, Joaquín. No, a la suerte, y bueno, saludos para todos. Joaquín Fernández en el micrófono oriental, tras el triunfo frente al Montevideo Wanderers. Presentó Vino Rosés, ya lo conocí. Un jugador muy importante, que además decía algo más importante todavía, y es lo que representa el triunfo de Torque, que lo permite quedar segundo en la clausura, pero además prenderse también ahí arriba en la tabla anual. Pero hay más testimonios de Manuel Fernández. Presenta Vino Rosés, ya lo conocí. Bueno, estamos con Franco Piziquilo. Franco, qué importante triunfo como visitante. Sí, la verdad que, bueno, sabemos que va a ser un partido muy complicado, que si lo sacábamos adelante, sabemos que vamos a estar prendidos, estamos prendidos en las dos tablas y bueno, veremos qué pasa más adelante. ¿Cómo influye la segunda victoria consecutiva en el vestuario? No, la verdad que muy bien. La verdad que trabajamos día a día para esto y bueno, gracias a Dios, venimos de dos victorias consecutivas que nos hacen muy bien. ¿Cómo se juega un partido así de ristido en capilla, con cuatro tarjetas amarillas? Ah, sí, aparte la vengo arrastrando desde la apertura de la última fecha, pero bueno, veremos hasta cuándo aguanta eso. Muchas gracias, Franco. No, gracias a usted. Ando bien. Franco Piziquilo en la victoria también por Oriental. Presentó Vinos Rosés, ya lo conocí. Ahí estaba entonces el trabajo a destajo, por supuesto, de nuestro compañero Manuel Fernández, recogiendo los testimonios de jugadores importantes. Joaquín Fernández en el principio y ahora Franco Piziquilo, uno de los mejores laterales que tiene nuestro fútbol, que decía cinco partidos con cuatro tarjetas amarillas. Grutal lo de este futbolista que además hoy redondó también una buena actuación. En un partido donde gana Montevideo City Torque, que termina siendo un premio muy grande para lo que fue el trámite. Aprovechó las ventajas que dio la defensa de Wanderers en un error de César Araujo en la salida cuando su equipo estaba volcado en ataque. La jugada pedía todo menos perderla, en definitiva. La presión de Guerrero generó recuperar ese balón en campo contrario y de ahí en más arrancó una muy buena contra, un contragolpe brutal, algo que sabe hacer muy bien el equipo de Montevideo City Torque. Tiene jugadores además que sus características se adecúan a este tipo de sistema, de salir de contragolpe, porque son muy rápidos, pero además son inteligentes, porque si vos tenés velocidad pero no sabés elegir, no sabés discernir en qué momento patear al arco, en qué momento dar un pase o en qué momento encarar, bueno, se complica y mucho. No es el caso de los jugadores de Torque, que entienden a la perfección cómo resolver este tipo de situaciones. Por supuesto que esto se trabaja, es algo que en la semana se intenta pulir y mejorar y se nota en este equipo de Montevideo City Torque. Traslado Guerrero, ni de más ni de menos, lo justo hasta que le dio el pase a Lucas Rodríguez que terminó definiendo de muy buena manera uno de los puntos más altos que tuvo el partido, estoy hablando del floridense Rodríguez. De ahí en más, Torque se replegó, le dio el terreno y la pelota a Montevideo Wanderers y esperó atrás saliendo de contragolpe. Tampoco es que se metió en su área hasta ese momento, sino que esperaba en mitad de cancha. Wanderers estuvo lejísimo de su esencia, de lo que habitualmente pregona este equipo bohemio, que es la generación de fútbol, tener la pelota, pero además llegando por todos los sectores del campo de juego, mucho pase, mucha asociación entre sus piezas. Bueno, eso hoy brilló por su ausencia. Se remitió simplemente a envíos largos, buscando las espaldas de los defensores, pero sin mucha convicción, los laterales no se iban en ofensiva como habitualmente sucede, y más cuando Carreño alineó una línea de cinco para comenzar el partido. Con Beilo como carrilero por la derecha, con el futbolista Rolón como carrilero por la izquierda, y en este esquema, lo que ha mostrado Wanderers habitualmente, han sido unas subidas muy importantes de estos carrileros. Bueno, hoy no fue el día, no subieron, no se desprendieron ni Beilo ni Rolón, sobre todo por Beilo yo decía, no lo encuentro muy cómodo en ese sector, es colado contra la banda, para mi gusto tiene que cumplir un rol mucho más centralizado en la cancha. Y tal es así que se dio cuenta Carreño y para el segundo tiempo pasó a la línea de cuatro, definitivamente. No mejoró en cuanto a la creación el equipo bohemio, Coagliata no tuvo un buen partido, tuvo que ingresar a más Riolfo para dar aire en ese sector, no había generación de fútbol, y eso por supuesto es algo que debe preocupar a Wanderers. Pero por el contrario, alejado a su esencia y a lo que habitualmente los tiene acostumbrados, generó muchísimo peligro, porque tuvo muchas situaciones de gol. En cuanto a números, y anoté unas cuantas, con envíos aéreos, con pelotas que no se dieron por pedidas, sobre todo por lo de Mauro Méndez, que tuvo una muy buena primera parte, no repitió en la segunda, pero estuvo ahí, fue una amenaza constante. Y con situaciones alejadas a su esencia, como decía, Wanderers mereció la igualdad. Y allí tuvo un rol protagónico Gastón Gurusiaga, tanto en el primer tiempo, tapando dos jugadas claras. La primera del partido fue de Wanderers, en los pies de Mauro Méndez, y lo ahudó muy bien Gastón Gurusiaga, y después un remate de media distancia que tapó muy bien el ex guardameta de Peñarol. En el complemento, la jugada más clara, un cabecezo a favor de Wanderers en el primer palo, la pelota llovida va hacia el segundo, siempre son complicadas esos envíos. Gurusiaga no llega cuando va a atacar, la pelota queda picando en el aire y le termina sacando el guardameta con un esfuerzo físico brutal. Lo pudo liquidar Torque, pero mereció más el equipo bohemio. Tres puntos importantísimos para el Celeste, que se lleva del Parque Vieda pensando en la clausura. Y en la tabla anual, 1 a 0 entonces, la victoria del visitante sobre Wanderers, por supuesto, lo relató Trasante. Lo viviste por Radio Oriental. Por Oriental y para todo el país, comentó con seguridad Guillermo Lorenzotti. Para su Mercedes Sprinter, Ayala es el repuesto seguro. 2-902-3131 Ayala.com.uy